Música Celebramos el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y en nuestro sector el Día de la Educación Inclusiva Mi nombre es Ángel Gabriel Chungón Yo trabajo en el Ministerio de Educación Trabajamos con los niños, pueblos, marginarios de todo el Perú Música Y hablar sobre las habilidades que ya tenemos Y tratar de que esas habilidades se potencien día a día Las personas con habilidades especiales mejoran doblemente Mejoran lo que les pide la sociedad y mejoran por ellos mismos Todos los días hacen doble esfuerzo para ser mejores peruanos siempre Gracias por estar todos aquí y feliz Día de la Educación Inclusiva Música Gobierno del Perú El Perú primero Música 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 Música